El director de Educación y Acción Cívica del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Carlos Torres Cedillo, declaró que hasta el momento no se ha recibido ningún tipo de recurso federal para cubrir las necesidades que presenta este rubro. Dichas declaraciones surgen luego de cuestionarles sobre el recorte presupuestal que tendrá la entidad Potosín en el 2020 por una cantidad superior a los 540 millones de pesos, donde las áreas más afectadas serían las de cultura, obras públicas y educación. Supone que va a llegar un recurso federal que viene a suplantar lo que se reformó de que ya no hubiera cuotas escolares, pero al momento no se ha recibido ningún recurso y por tanto la Secretaría no le exige a las instituciones que ya no reciban esas cuotas voluntarias, entre comillas, que son las que de alguna manera están permitiendo que las escuelas tengan su material para la limpieza que requieren las instituciones y la papelería que se requiere en oficina para poder llevar a cabo sus funciones. En ese sentido, se le preguntó si la eliminación de cuotas escolares fue un error grave por parte del gobierno federal y dijo que al contrario, esta representa una gran decisión. Sin embargo, el recurso que se entregaría al sector educativo para subsanar esta falta de dinero no se ha entregado. La idea fue buena porque al momento de prohibirla se complementaba con el recurso que la Secretaría de Educación del gobierno del estado tenía que hacer llegar a las escuelas. La cuestión es que el gobierno federal no ha dado ese recurso al estado y el estado no lo ha hecho llegar a las instituciones. Entonces, la idea me parece excelente porque en otro momento hay un recurso que ya se tiene reportado, pero que por algún motivo no se aplica en el estado y eso es lo que está mal y ahora con esta nueva reforma forzan de alguna manera a los gobiernos de los estados que efectivamente apliquen ese recurso, pero ahora simplemente no ha llegado. Por otra parte, la falta de este monto federal ha afectado al momento de cubrir las necesidades que presentan los planteles educativos del municipio y es que detalló que desde la llegada del nuevo gobierno federal no se han hecho obras públicas en las escuelas. Nosotros lo estamos viviendo desde el inicio del nuevo gobierno federal, donde nosotros recibíamos el recurso federal para la aplicación de techado, sobre todo en las instituciones. Tenemos una larga lista de instituciones que están solicitando. Anteriormente, cuando llegaba este recurso a través de los ayuntamientos, se estuvo trabajando, se estuvo atendiendo a las instituciones. En este momento y en esta nueva gestión del alcalde no se ha hecho un solo techado. Se han terminado dos con remanentes de la administración anterior, pero bueno, pues es muy notorio que sí, en algunos rubros no tenemos ese apoyo federal. Finalmente, Torres Cirillo declaró que en constantes pláticas con la Secretaría de Educación se les confirmó que el recurso federal antes mencionado sí llegó a escuelas rurales, mientras que las urbanas tendrán que esperar hasta el próximo mes de enero. Con imágenes de Germain Vázquez, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.